Buenas tardes a todos. Soy César Herrero y os doy la bienvenida a este webinar titulado Conoce la iniciativa europea Codwick. Este webinar va a ser el primero de una serie de eventos que vamos a ir lanzando a lo largo de este curso. Este primero es para conocer la iniciativa Codwick, que es una iniciativa europea que pretende acercar la programación a la población en general y en nuestro caso, debido a nuestro ámbito de adaptación, pues al profesorado, al alumnado. Y el objetivo es acercarlo al alumnado de todas las edades, a intentar romper con esos prejuicios o ideas preconcebidas sobre la programación e intentar conocerla de una forma más divertida y que se pueda aprender y trabajar a través de cualquier asignatura y no en las materias que tradicionalmente se han considerado más propicias para ello. Bueno, no me pienso a extender nada más en esto, porque tenemos unos invitados que harán esto y hoy voy a ceder la palabra a mi compañero Nacho, que os dará la bienvenida y algún otro detalle más. Nacho, por favor. Buenas tardes a todos. Gracias, César. Bueno, mi nombre es Nacho y trabajo junto a César en el INTEF, en proyectos europeos, daros la bienvenida a este webinar sobre la iniciativa europea CODEWIC, que justo este año fue del 10 al 25 de octubre, pero que es una acción que se va a desarrollar, quiero decir que no solamente son esas dos semanas, sino que se desarrolla durante todo el curso escolar. Lo que pasa es que durante, digamos, esas semanas se concentra más el número de actividades y eventos que desarrollan los docentes. Pues eso, esperamos desarrollar en los próximos meses una serie de webinars, sobre todo para presentación de buenas prácticas por parte de docentes y embajadores sobre programación y pensamiento computacional en el aula de diferentes etapas educativas, desde infantil hasta formación profesional. Y en el día de hoy, en este webinar, pues tenemos, contamos con un embajador, que es Artur Cole, un embajador de la acción CODEWIC, y una leading teacher, que es Isabel Blanco, que a continuación nos explicarán qué acciones de difusión, de formación, de curación de actividades, etcétera, realizan en esta iniciativa de CODEWIC. Así que no quiero adelantar, como decía César, no quiero adelantar nada más. Así que, César, si quieres presentar a nuestro primer ponente, te lo agradezco. Sí, bueno, antes de pasar, queremos agradecer tanto a Isabel como a Artur su disponibilidad y su buena predisposición para este evento. Y nada, vamos directamente con Artur Cole, que es maestro de primaria, ingeniero en informática, formador de formadores en programación y robótica educativas, así como en competencias digitales, también es profesor de robótica educativa en la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona. Y como ya hemos avanzado, es embajador de la iniciativa CODEWIC y también coordinador nacional de la Semana Europea de la Robótica. Y también trabaja como asesor técnico docente en el área TAC del Departamento de Enseñanza de Cataluña. Así que, sin nada más, por favor, Artur, adelante. Activa el micrófono, por favor, Artur. Sí, desbóteate. Muchas gracias por invitarme a estar aquí con vosotros y a promocionar de alguna manera lo que es la CODEWIC, que llevamos unos cuantos años con ella. Bueno, os comparto con vosotros un poco una presentación para enseñaros qué es lo que quería compartir. A ver si me deja. Lo vemos. ¿Me veis? ¿La que suena? Sí. Perfecto. Esto es lo que tenemos a día de hoy en la CODEWIC. Fijaros que tenemos mucha actividad, muchas actividades en toda Europa y nosotros tenemos unas cuantas que somos un poquito más pequeños. La idea es ver por qué somos así, cómo hemos solucionado y qué tipo de cosas podemos hacer para dar mayor visibilidad. Empiezo un poco diciendo desde la Comisión Europea qué detendremos por competencia digital. ¿Sí? Como todos sabemos leer, os lo dejo aquí, pero de alguna manera lo que queremos es que llegue a todos la competencia digital. La competencia digital quiere decir tanto el uso de las herramientas informáticas como la creación de contenidos digitales. Y aquí está incluida la programación, que es nuestro ámbito, que es de lo que queremos hablar, así como la ciberseguridad, que es muy importante. ¿Qué más dice la Comisión Europea? La Comisión Europea habla del Digital Education Action Plan, en el cual hay 11 acciones. Dentro de estas 11 acciones que podemos buscar en internet, si estás muy interesadas, habla de tres prioridades en concreto que son los que nos atañen, que es aprovechar la tecnología digital en la educación, desarrollar las competencias digitales y mejorar la educación mediante la planificación y la serie de datos. Y aquí, en concreto, esto es del 2018, aquí en concreto tenía como objetivo que el 2020 un 50% de los centros docentes estuviera participando en la Code Week. Esto era muy difícil, era un objetivo deseable, pero muy difícil y además este año, como un de las cosas, era inabastable. Pero bueno, el objetivo y la meta la seguimos teniendo encima de la mesa. Un poco de historia. Esto es lo que había en el 2014. Code Week empezó en el 2014. Fijaros que estamos todos muy poquitos, hay muy poca gente, pero nosotros en España tenemos unos cuantos puntos que vamos haciendo. 2015 vamos creciendo más. 2016 aún tenemos más. Fijaros que hay un punto gordo en Italia. Ahora veremos por qué estos puntos gordos. En 2017 empezamos a despertar. Somos muchos puntos más. Vamos creciendo. En 2018 empezamos a seguir creciendo. Nos disparamos y llegamos a un punto en que tenemos varios miles de actividades en España. Estamos muy bien, pero tenemos que seguir creciendo. Tenemos un bache en 2020 porque estamos como estamos, pero todavía no hemos terminado. Eso quiere decir que seguimos haciendo. ¿Qué tipo de cosas tenemos que hacer? Tal y como decíamos antes en la presentación, tenemos que programar todas las actividades que necesitemos hacer. Pero no solo una por ciento, sino todas aquellas que publiquemos, todas aquellas actividades que hagamos en nuestros centros, las podemos publicar. No solo las actividades que hagamos durante la semana. Fijaros que teníamos un lema que es Every Week is a Code Week. Quiero decir que cualquier semana, todas las semanas son una semana de la programación. Por lo tanto, cualquier actividad que hagamos durante todo el curso la podemos publicar. Es más, la deberíamos publicar. Y podemos publicar tanto una actividad puntual que hagamos para potenciar la programación, como una actividad periódica dentro de la programación habitual del centro. Por ejemplo, si nosotros hacemos un taller de robótica los martes por la tarde en nuestro centro, la ponemos aquí. Fijaros en otra cosa que pongo aquí. ¿Veis este dibujito con todos estos puntos que están aquí, que salen de un mismo centro? Estos son, esto es un solo centro que ha publicado todas estas actividades. Cuando lo vemos en el mapa, veremos que este centro tiene igual 30 actividades. Cuando hacemos clic encima de ellas, vemos que se despliega. Ese es el porqué, fijaos antes que os hablaba de Italia, que tenía un punto muy gordo. Desde Italia han recibido la instrucción desde el Ministerio de Educación de que todas las actividades que hagan, las publiquen, absolutamente todas. Y deben tener a alguien realmente dedicado a ello. El punto gordo es por esto. ¿Qué más? ¿Y esto a los centros cómo nos implica? ¿Qué obtenemos los centros por hacer esto? Por un lado, que es muy importante, es dar publicidad a nuestro centro. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Sí? Visibilizar todo lo que hacemos. Lo que no hacemos, lo que no se ve, es como si no existiera. Por tanto, es importante enseñar qué es lo que hacemos. La estrategia es importante. Hemos de saber, cuando contamos cuántas actividades hay, las nuestras han de salir. Son importantes los números en este sentido. Luego tenemos un certificado de participación para el centro y para el organizador. Esto vuelve a dar visibilidad a nuestro centro. Y, además, desde hace tres años, Google está, bueno, desde la Code Week, la organización, se ha puesto en contacto con Google o Google con organización. De manera que cada año Google provee unas becas para los centros que organizen más actividades o tengan más posibilidad de hacer cosas. Por tanto, podemos obtener, podemos intentar optar a ellas. ¿Qué tipo, en qué nos basamos? Sí, aquí estamos un poco, que no somos los primeros que hacemos programación y hay mucha gente que ha hecho programación antes que nosotros. Sí, tenemos Paper, que es el primero que empezó a hablar de esto hace cuarenta años, ¿sí? Que es el inventor del logo. Tenemos Mitch Rechnick, que es el inventor del Scratch. Y tenemos Quartelles, que es el inventor de las tarjetas Arduino. Sí, todos ellos nos proveen ideas con las cuales podemos trabajar. Paper en concreto tiene una cosa muy interesante, que son ocho grandes ideas. Aquí están muy resumidas, pero si lo buscáis, veréis que hay cosas que podemos hacer, ¿sí? Aprender haciendo. Una cosa que a mí me gusta mucho que dice aquí es diversión difícil. Diversión difícil, ¿qué quiere decir? Trabajar fomentando retos, ¿sí? Retos que signifiquen una dificultad para el alumno, pero que sean asequibles, ¿sí? La idea es activar a los alumnos, proponerles cosas que sean atractivas para ellos. La especialidad de la actividad, me imagino que la conocéis, es la idea que tiene Mitch Rechnick cuando hace con el inventor Scratch, ¿sí? Nosotros imaginamos alguna cosa, la creamos, jugamos con ella, la compartimos con otros, reflexionamos sobre lo que hemos hecho y imaginamos cómo puede seguir evolucionando. Todo esto, la idea es que nosotros, no os digo grandes cosas que podamos hacer para promover las actividades, sino cosas que podemos hacer dentro del aula para preparar actividades para nuestros alumnos. y la idea que quería hacer se acaba aquí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Artur. Como os hemos comentado antes, Artur ejerce la figura de embajador Godwick. Hay como dos figuras dentro de la iniciativa. Uno es el embajador, que puede proceder de diferentes ámbitos. En este caso, Artur sí que procede del ámbito educativo, pero bueno, hay gente de industria, de empresas tecnológicas, que lo que intenta es, pues bueno, acercar diferentes colectivos y que todos rememos en la misma dirección. Y hay otra figura, que es leading teacher, que bueno, son aquellos docentes que efectivamente implementan actividades relacionadas con la programación o pensamiento computacional, y que bueno, y que extienden la iniciativa Codewick por su conocimiento, pues a otros docentes. En este caso, bueno, cedo a Nacho la palabra también para que presente a Isabel. Y bueno, si tenéis alguna pregunta respecto, bien para Artur, bien para Isabel, lo podemos poner en el chat y al finalizar ambas intervenciones podemos proceder a ellas. Nacho. Muchas gracias, Artur, por la presentación. La verdad es que me quedo con el crecimiento exponencial que ha habido del año 2014 en Codewick. Aunque este año 2020, por la situación que tenemos, haya bajado un poco. También me quedo con lo de visibilizar, ¿no? Visibilizar las actividades que los centros realizan. Como lo que comentabas, ¿no? De lo que no se ve es como si no existe. Importante, ¿no? Esa difusión que tienen que hacer de las actividades, ya sea en las redes sociales o registrándolas en la web de Codewick. Y bueno, eso también de una posibilidad de una beca Google, pues interesante. Gracias, gracias por compartirlo. Y a continuación, pues tenemos nuestra siguiente ponente, que es Isabel Blanco, que es el leading teacher de la Codewick, que le acaba de explicar César, lo que es una docente voluntaria. Es especialista de inglés en el CEIP Plurilingüe Ben-Soche en Ourense. Tiene 15 años de experiencia trabajando como docente en la educación pública. Es máster en Educación y TIC y formadora de profesores en algunos cursos organizados por la Consellería de Educación y tutora también online de cursos aquí en el INTEF. Está a cargo del programa Introducción a la Robótica Educativa y del Proyecto Bilingüe en su centro educativo. Y su objetivo ahora actual es integrar la codificación en el aula a través de las diferentes materias. Cuando quieras, Isabel, puedes comenzar. Bueno, muchas gracias, César y Nacho, por darme la oportunidad de estar con vosotros. Y gracias, Artur, un placer también coincidir contigo y la presentación muy clarificadora y totalmente de acuerdo con lo que dices. Entonces, comparto la presentación también con vosotros y mientras iros, bueno, anunciando un poco, pues eso, lo que estoy yo haciendo. Trabajo en el CEIP Plurilingüe Ben-Soche de la provincia de Ourense. Y, bueno, aparte de inglés y plástica, deciros también, pues eso, que imparto la asignatura de Robótica como libre configuración en cuarto y en sexto. Entonces, desde esa labor, pues no es muy fácil, pues un poco promover la codificación y la programación en mi centro y con el alumnado. Y gracias a esto, pues me permite también el acceso a muchos otros centros a los que puedo, pues, darles formación con respecto a esta temática. Empiezo entonces un poco, pues eso, comentar un poco qué es la Semana Europea de la Programación para aquellos que a lo mejor están viendo la sesión y no conocen la iniciativa. Pues un poco como dijo Artur, es un movimiento de base dirigido totalmente por voluntarios. Es decir, tanto los embajadores como los leading teachers como los profesores que participan lo hacen voluntariamente. No obtenemos nada a cambio. Lo hacemos porque nos gusta, porque nos interesa y porque es algo que consideramos importante introducir en las aulas. Es un movimiento independiente para todos. Da igual la edad, el sexo, la raza, local, para todo el mundo, para todos los pueblos pequeños que no tienen acceso a conexión, que no tienen medios, para ciudades grandes. Promueve sobre todo la cooperación, es decir, mucho la idea de comunidad, de trabajar con el alumnado y con otros centros, juntarse distintos centros para hacer actividades en común, sin ánimo de lucro. No hay ningún beneficio que esté detrás. Promueve la creatividad y la innovación, sobre todo a la hora de programar y de trabajar la codificación. Y es, a su vez, agradecida con la comunidad de profesores y de participantes que trabajamos por este gran evento. Los objetivos los tenéis aquí. Son muy claros. Promueve el pensamiento computacional, la programación y las actividades relacionadas con la tecnología. Y un poco aquí destacar también lo que dijo Artur de la competencia digital, que ahora no solo queremos que el alumnado o que la gente sea consumidor de tecnología, sino también un poco de prosumers. La idea de producir tecnología, no solo entenderla, sino también ser capaces de crearla. Dar vida a las ideas a través del código y hacer que la programación sea más visible. Pues eso, si a veces hacemos una programación o una app en un app inventor, saber que es algo que podemos hacer y que puede hacerlo todo el mundo, porque es accesible. Y, finalmente, igual la idea de comunidad, que es reunir a personas motivadas por explorar y aprender sobre el mundo digital. Un poco explicaros cuál es mi labor como leading teacher. Pues ahí lo veis. Servir de ejemplo para otros profesores que intentan un poco introducir la programación, la codificación en las aulas. Compartir y promover recursos de aprendizaje y oportunidades de formación en nuestra lengua a través de las redes. Es decir, todo lo que tiene que ver con la difusión y con la visibilidad. Animar al resto de profesores y equipos directivos de otros centros, o incluso de nuestros centros, a organizar eventos y actividades y a registrarlas en la página web de la Semana Europea de la Programación. Importante el tema de registrarlas, porque muchos centros ya están trabajando programación y robótica en sus aulas, pero no se registran las actividades. Y un poco el objetivo es que queden registradas para llevar un recuento de todas las actividades que se realizan y los centros que ya realmente están trabajando en programación y robótica, porque les facilita, sobre todo en la Unión Europea, a saber el grado de porcentaje que hay en los distintos países y cómo va progresando. Ofrecer también soporte y ayuda al profesorado que esté interesado en participar en la Semana Europea de la Programación, pues dándole acceso, creando tutoriales, todo aquello que pueda ayudarles. Y conectar con centros, con profesorado y alumnado y promover la colaboración a través de la organización de actividades. Mi experiencia un poco más personal, pues realmente lo que hago como Living Teacher, en mi caso, es promover la campaña a través de las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, que son las redes sociales que ya utiliza la Semana Europea de la Programación. Y moderar también, en el caso de los MOOC, hay un gran curso masivo abierto que organiza la European Schoolnet, en este caso está en inglés y se realizan como dos ediciones, un Icebreaker, que es más cortito y más sencillo, y luego un MOOC. En este caso colaboro con ellos, sobre todo en los foros, para promover este curso y un poco ayudar a la gente que lo está haciendo en español, pues que tenga problemas con el idioma, o que tenga alguna dificultad, pues mi labor es estar un poco ahí apoyándolos. Igualmente, pues traducción de posts, banners y demás. Aunque a los Living Teachers se nos facilitan un montón de materiales, y ya dentro de la propia European Schoolnet y del movimiento de la Code Week hay un equipo que se dedica a traducir, y pues muchas veces nos mandan una relación ya de posts o de artículos para publicar en las redes sociales, y nos piden que, por favor, las traductamos al español o al idioma de cada uno de los países, un poco para darle difusión. Entonces, a veces eso, hacemos pequeñas traducciones. Colaboración como actividades, pues pueden ser webinars como este, pues nos piden que compartamos nuestra experiencia, y pues siempre en la medida de lo posible, pues se intenta hacer. Igualmente, formación y apoyo a otros profesores. En mi caso, pues a través de la red de profesorado, pues visito muchísimos centros en los que colaboro en sus proyectos de formación, y normalmente intento pues dar difusión a este evento, que hay muchos centros que no conocen, y un poco dar ejemplos de actividades que se pueden hacer. ¿Qué nos ofrece esto de ser Leading Teacher o simplemente de ser un profesor que está interesado y que participe en la Code Week? Pues eso, una insignia, en este caso la de Leading Teacher, formar parte de una comunidad internacional con ideas y objetivos comunes. Para mí esto es una parte muy esencial de la Code Week y uno de los apartados que más valoro, porque me permite eso, saber qué se está haciendo en otros países y un poco pues inspirarme en ellos para trasladarla a mi centro. Acceso a recursos y oportunidades de formación. Yo, por ejemplo, tuve la suerte de estar en una formación piloto en Bruselas, en el aula de futuro, donde pude conocer a Leading Teacher de otros países y colaborar con ellos y organizar actividades y pues preparar materiales para el MOOC. Igualmente, tenemos acceso a concursos y a premios de reconocimiento internacional. Por ejemplo, participamos en una convocatoria de Leading Teacher donde aquellos que más promueven actividades reciben un paquete con material para trabajar la programación. En casos como pegatinas, la camiseta que llevo puesta de la Code Week, algún robot, algún kit y demás. Rápidamente revisar el proceso de registro de una actividad para aquellos que tengan dudas. Y eso a lo mejor es, pues si tenéis dudas, hablar conmigo directamente o con Artur y preguntarnos. En primer lugar, si somos nuevos, lo que tenemos que hacer es registrarnos en la plataforma de Code Week. Es una página web muy sencilla a la que cedemos directamente. Nos registramos con nuestro correo electrónico y a partir de ahí ya podemos empezar a crear nuestras actividades. Simplemente, el primer paso es añadir evento en el mapa. Vamos a una pestaña que pone añadir evento y tenemos que cubrir un formulario. Ese formulario es simplemente una planificación de lo que queremos hacer. Nos pide título, la organización, en este caso el centro, el idioma en el que se va a hacer, una descripción corta de la actividad, a qué público va dirigido, la temática, pues si son actividades desenchufadas, programación, realidad aumentada, la dirección del centro o del lugar donde se va a realizar el evento, el país, fechas de inicio y fin, el sitio web del centro o de la organización que lo hace, un correo electrónico y luego unas etiquetas. Y, finalmente, si queremos compartirlo con otros centros y trabajar en colaboración con otros centros, nos facilita una etiqueta que podemos compartir con otro centro. Ese centro puede también utilizarla y así hacemos una actividad en común. Una vez que añadimos esta actividad, tenemos que esperar la aprobación de un embajador. En este caso, Artur tendría que aprobar las actividades que yo registro y, una vez que tengo el aprobado, ya simplemente es realizar la actividad que tenía planeada y, cuando llega la fecha de final, recibiremos un correo para decirnos que tenemos que informar sobre esa actividad que hicimos. Esa información es muy simple, simplemente nos pide el número de participantes que han hecho la actividad y, más o menos, un porcentaje aproximado de chicos y chicas. Y ya con eso tenemos acceso a nuestro certificado de participación del evento. Ejemplos de actividades que podemos registrar, pues, una clase cualquiera con el alumnado, donde trabajamos con robots, donde trabajamos actividades en los centros auras, ya podría ser una actividad. Un webinar o seminario en línea, como puede ser este, pues, ya sería también una actividad. Una presentación que, digamos, vamos a hacer una presentación sobre la Semana Europea de la Programación para profesores de nuestro centro, para padres o para alumnos, también podría ser vista como una actividad. Un taller que hagamos especial, simplemente de programación, de robótica, de impresión 3D, de lo que se nos ocurra, relacionado con la tecnología y con la Semana Europea de la Programación, también tendría cabida. Una hora del código, que simplemente, pues, eso es otra iniciativa similar, que, pues, tiene la raíz en Estados Unidos, pero también está enlazada con la Semana Europea de la Programación, pues, podríamos utilizar sus recursos, que es simplemente utilizar un recurso que ellos ya tengan y, pues, realizarlo durante una hora. Y también, pues, eso, podemos hacer una hora de programación con cualquier otra herramienta, pues, una herramienta a través de tablets, herramientas en línea o actividades, por ejemplo, como Blockly Games, que son juegos que tenemos en línea, o actividades con Scratch, que podemos hacerlo, pues, eso, desde nuestro ordenador. Igualmente, podemos unirnos a otras actividades que ya sean registradas o incluso unirnos a una actividad de otro centro que tenga los intereses comunes a los nuestros. Y eso, cualquier cosa que se nos ocurra realmente tiene un poco cabida ahí en la Semana Europea de la Programación. Lo interesante, como dijo Artur, es registrar ese trabajo que hacemos. Ahora, un poco explicarnos, pues, un poco actividades, ejemplo, de las que yo… Me costó un poco resumir y buscar actividades, porque realmente, al trabajar en esta temática, tengo muchísimas, normalmente registro muchas. No registro todas las que debería, porque mi mapa tendría que tener esos 30 que tienen en Italia, pero no llegamos ahí, pues, muchas veces lo que es más complicado es registrarlas por falta de tiempo. Pero sí que realizo muchísimas actividades. Y aquí veis algún ejemplo. Este es un Learning Meet, que, además, está en la página de la Semana Europea de la Programación. Está traducido en muchos idiomas. Lo hice con otra compañera, Living Teachers, de aquí de Galicia, Conchi Fernández. Y, en este caso, es una actividad que yo realizo casi que todos los años con mis alumnos y que consiste en realizar un videojuego. Está un poco relacionado con las ciencias naturales, porque la idea es, pues, eso, pensar en depredadores y presas y trabajar la cadena alimentaria. Y, pues, simplemente es un depredador que tiene que coger a su presa. Y, para eso, se mueve, pues, con las teclas del teclado, arriba, abajo, tierra y derecha. Y, cada vez que va atrapándolo, pues, va recibiendo un punto. Esta actividad está planteada tanto para primaria como para secundaria. Es decir, podemos tener distintos niveles. Además, incluimos un poco, pues, digamos, de la idea de makers. Y utilizamos el Makey Makey para crear, pues, un joystick. En este caso, mi compañera de secundaria, que era Conchi Fernández, pues, lo hizo cosiendo, con mis testiles. Y, en mi caso, pues, lo hice con plastilina conductora. Y, simplemente, era un joystick, aquí con las flechas, arriba, abajo, izquierda y derecha, que unido al Makey Makey, luego podían utilizar para jugar al videojuego que habían creado. Es una actividad muy interesante, sobre todo porque es importante que los niños sepan que detrás de un videojuego, pues, que hay una programación. Y es algo que les llama muchísimo la atención y que, realmente, pues, da mucho juego. Esto es otro evento. Este ya fue un macroevento que hice, pues, los primeros años. Y, en este caso, pues, fue un macroevento que llevamos a cabo a nivel de centro. Con los mayores, sobre todo, consistió en una charla-conferencia con la que contamos con un experto. En este caso, nuestra experta era Nair Carrera, que vino a nuestro centro. Ella era una, pues, de las personas que formaba parte de Code Week en Bruselas. Y vino a nuestro centro, visitó el centro e hizo una charla con los alumnos. Le explicó qué era la programación, por qué era importante, qué hacían ellos desde Bruselas, porque estaban promocionando este evento. Y, un poco, pues, conversó con ellos. A raíz de eso, hicimos unos talleres. Y, en esos talleres, teníamos distintos tipos de actividades. Por esos talleres, los alumnos iban rotando. Entonces, había talleres de actividades desenchufadas. La actividad desenchufada la podéis ver aquí. Es el COVID-ROBI, que se puede descargar desde la página web del ministerio. Está traducido al español y se pueden descargar las tarjetas. Actividades en línea, como las de la hora del código. O también, pues, las de Blockly Games, que es una herramienta de Google. Y, luego, también, actividades de tinkering, en este caso, de reutilizar, pues, cosas que tenemos. Y, en este caso, era hacer una mano robótica, pues, con unas pajas y con hilo. Y, simplemente, al tirar del hilo, pues, los dedos se abrían o cerraban. Esta actividad tuvo mucho éxito. Llegó la prensa y fue, un poco, la manera, pues, de darle visibilidad en el centro. Y, sobre todo, a otros profesores que no conocían la iniciativa. Además, también, realicé una presentación con ellos para facilitarles herramientas que ellos podían utilizar, pues, en sus aulas. Esta es otra actividad, también, que realicé, por ejemplo, el año pasado. Y, también, en este caso, pues, involucramos a un club de ciencia que tenemos en el centro, un poco para trabajar las vocaciones STEM. Y, en este caso, pues, hicimos con los alumnos en el club de ciencia, pues, unas camisetas del aparato digestivo. Trabajaron el aparato digestivo en clase y, luego, hicieron una grabación, pues, de los distintos órganos y de sus funciones dentro del proceso de digestión. Y, luego, con Makey Makey, como veis aquí en la foto de la izquierda, simplemente, pues, unimos los cables. Y, una vez que tocábamos, pues, un determinado órgano, podíamos escuchar a los alumnos explicando, pues, para qué servía ese órgano y lo que había grabado previamente. Son actividades que, en general, pues, me gustan mucho y que, la verdad, es que nos permiten trabajar las distintas áreas, trabajar la competencia digital y trabajar programación, pues, de forma divertida. Este, por ejemplo, es un proyecto e-twinic que hicimos el año pasado. Iniciamos, tuvimos problemas con el tema del confinamiento y, pues, digamos que está un poco pendiente la parte final. Y, en este caso, fue un proyecto que hicimos con centros de Malta, de Portugal y otro centro también de aquí, de Galicia. Y la idea era trabajar con los robots de suelo. En nuestro caso, trabajamos con Scornagot. Los demás centros, pues, trabajaron uno con Scornagot, el de Galicia, y algunos con Vivot. Y la idea era, simplemente, que cada país hacía, pues, una alfombrilla con tradiciones, costumbres de su país y tenía que intercambiarlo con los otros países. Y va asociado con unas tarjetas. Las tarjetas eran en tipo texto y también teníamos, pues, audios grabados. Entonces, simplemente un alumno tenía que coger una tarjeta y decir, pues, leer la tarjeta y, según lo que pusiera en la tarjeta, tenía que mover el robot, pues, a ese determinado lugar. Pues, simplemente, la bandera de Malta es roja y blanca o la capital de Malta es valeta y tenían que mover el robot a la casilla correspondiente. Un poco era trabajar la parte cultural y un poco también trabajar, en este caso, la lengua extranjera, el inglés. Actividades muy variadas que tengo aquí, que ya digo que es un resumen porque tengo cientos de ellas. Pues, en este caso, simplemente hacer dibujos de la Code Week para promocionar la campaña. Aquí tenemos, en nuestro caso, la asignatura de robótica. Se trabaja principalmente con el robot en bot. Aquí, en este caso, están, pues, construyéndolo. Hacemos también muchísimas actividades con el embot relacionadas con las diferentes asignaturas. Y aquí vemos, por ejemplo, en este caso, estaban trabajando, pues, una actividad de Navidad. Entonces, estaban poniendo dibujos en el robot, caras y demás. Este año también participamos con Code y Color. Hicimos una batalla real durante la campaña de la Semana Europea de Programación. Tuvieron que, pues, que luchar un poco entre ellos para ver quién conseguía mantenerse más en el tablero. Hicieron también con Scratch una animación de la Code Week, igualmente para promocionar. Y ahora mismo, por ejemplo, estamos trabajando en Scratch. También estamos haciendo, pues, un test del coronavirus. La idea es, un poco, pues, ponerlo en la página web del centro y que los padres puedan utilizar, pues, eso como forma de testear el coronavirus. Entonces, por ejemplo, los niños programan. Tienes más de 37 grados y medio. Tienes, pues, tienes algún otro síntoma, problemas respiratorios y demás. Según va respondiendo, le va dando una serie de puntos y, dependiendo de los puntos que tenga, pues, le dice, debes quedarte en casa, llama al médico o ven al centro. Esa es un poco, pues, la idea de las actividades que hacemos y, realmente, eso hay muchísimas cosas que se pueden hacer. En mi caso, tengo cientos de actividades. Realmente, escoger algunas es difícil. Y eso, si tenéis alguna duda o pregunta, ahora os respondo. Aquí os dejo mi correo electrónico y, también, si queréis, pues, eso, contratarme a través de Twitter, pues, podéis hacerlo. No sé si tenéis alguna pregunta o algo. No sé si Nacho está por ahí, si no. Sí, estoy aquí. Ah, Nacho, vale. Me ha dicho que estoy teniendo problemas de conexión. Yo creo que he sido porque he puesto el fondo difuminado y yo creo que al cargar no va bien. Pero, bueno, pues, muchas gracias, Isabel, por compartir. La verdad es que ha estado muy bien tu presentación. Sobre todo, hemos visto el tipo de actividades que haces en el aula y yo creo que a todos los docentes que están aquí con nosotros les va a motivar y les va a servir mucho. Quería recordar también a todo docente entusiasta de la programación que está aquí ahora que hay una convocatoria anual, ¿no?, para ser Leading Teacher, ¿no, María Isabel? Sí, la verdad es que sí. Bueno, no se hace todos los años. Depende un poco de las necesidades. La convocatoria en la que participé yo, pues, fue la primera que hubo y, en ese caso, pues, hicieron una selección. Este año hubo otra convocatoria. La habilitamos otra vez. Ahora ya vuelve a estar cerrada. Y, pues, eso, cada ciertos años y, dependiendo un poco de las necesidades, la abren. Entonces, eso, invitaros que si la vuelven a abrir, yo normalmente lo publico, pues, en las redes. También el Inter lo hace. Pues, eso, animaros un poco a que si lo hacéis, pues, eso, animaros que eso, que es algo muy motivador y que realmente, aunque sí es algo de trabajo, pues, eso, merece la pena. Sobre todo por las oportunidades a veces que se dan. Muy bien. Y, sí, me gustaría recordar que, por ejemplo, César ha compartido con vosotros en el chat la web europea de CodeWi, que es www.codewi.eu, pero que también en el Intef hemos desarrollado una web que se llama CodeIntef, que es www.code.intef.es. Si lo podéis compartir, César, en el chat, donde también, pues, tenéis materiales, informes, recursos, buenas prácticas, como las que ha compartido Isabel ahora, pues, para llevar la robótica, el pensamiento computacional y la programación al aula. Así que, pues, os animamos a entrar en estas dos webs y que salguéis todo el potencial de los materiales y recursos que hay en ellas. César, no sé si tienes algo más que añadir. Sí, sí. En primer lugar, esta grabación la vamos a colgar en el canal YouTube del Intef y lo compartiremos en las redes con el hashtag de CodeWi y CodeIntef. Pero, bueno, solo por contextualizar un poco este webinar, el objetivo era, porque ya os hemos comentado antes que habrá una serie de webinars más adelante ya, con ejercicios, con actividades que se han desarrollado en clase, pues, la va a explicar el propio docente de una manera muy detallada, porque Isabel, habíamos dicho, un tiempo limitado y lógicamente no podía extenderse, solo las he ido mencionando y describiendo muy ligeramente. Pero vamos al siguiente paso, es ese, ¿no? Que unos docentes, también leading teachers, describan suficientemente la actividad para que los otros compañeros puedan implementarla en el aula. Pero en este primer webinar el objetivo era un primer acercamiento a la iniciativa CodeWi. Por eso contábamos con Arthur Cole, que es embajador, y con Isabel, que es un leading teacher, como habéis visto, con muchísima experiencia, muchísimas actividades, y que, lógicamente, no todos vamos a empezar por ese nivel, ¿no? También Isabel empezó por un nivel más sencillito y ha ido evolucionando, lógicamente. Isabel ya tiene mucha experiencia, hace muchas actividades y, claro, son cosas muy chulas, pero que no necesariamente todos vamos a empezar por ahí, ¿no? También quería indicar que hay un número limitado o definido de embajadores y de leading teachers por cada país. Un embajador, una de sus funciones es que cada una de las actividades que se suben durante la semana de CodeWi sean validadas por él, si están suficientemente claras, correctas, si se adecúan. Y luego los leading teachers son profesores con mucha experiencia y que es un número limitado. Cualquier otro docente, sin ser leading teacher, puede participar, puede hacer actividades y puede pedir ayuda, colaboración o seguir o pedir consejo tanto a los embajadores, en este caso a Artur, tenemos otros cuatro más, como a Isabel, que también tenemos 45 leading teachers más. Yo quería hacer una pregunta a ambos, tanto a Artur como a Isabel, porque, bueno, hay muchas posibilidades, hemos visto, hay muchas apps, herramientas, recursos, y mi pregunta es sencilla, ¿es necesario hacer actividades muy complejas en el aula no solo para participar en CodeWi, sino para trabajar el pensamiento puntuacional? Es la pregunta que os hago. Es necesario que sean muy complicadas, evidentemente. O sea, desde la actividad más pequeña que tú puedes hacer hasta un gran evento que entique muchísima gente, todo es bienvenido, todo son granitos de arena que suman para realmente dar a conocer, de un lado, a nivel nacional, de qué es lo que estamos haciendo, como por otro lado, a hacer llegar lo que es la programación, lo que es el pensamiento computacional a nuestros alumnos y todo, evidentemente, adaptado a sus necesidades. No es lo mismo hacer una actividad para infantil que hacer una actividad para bachillerato, pero todas ellas irán enfocadas a un gran paraguas que es la programación o el tinkering, como decía Isabel, o la robótica, o toda esta amplia gama de actividades que podemos llevar a término. Vale, contesto yo. Pues realmente es eso. No hay que ser expertos en programación ni en robótica ni en nada para poder hacer actividades de la Semana Europea de la Programación. Hay un montón de aplicaciones online, hay un montón de herramientas que podemos descargar, como las tarjetas de Code y Roby, que nos permiten hacer programación con el alumnado, aunque no tengamos ni idea. Es decir, también nos podemos poner el reto de que ellos nos enseñen a nosotros. Hay un montón de aplicaciones, como Blockly Games, los de la hora del código, aplicaciones para tablets como Lightbot, Defuse. Son aplicaciones que el alumnado puede trabajar con ellas autónomamente, porque realmente son para autoaprendizaje. Y nosotros simplemente estamos ahí como mediadores siguiendo su trabajo y comprobando que no haya problemas tecnológicos. Pero es que realmente el alumnado puede trabajar con ese tipo de aplicaciones y no nos necesitan para nada y aún nos pueden enseñar a nosotros. Como son muchas veces trabajando con Scratch, pues te descubren alguna cosa que no sabías y dices, pues muy bien. Y otras veces al revés, nosotros descubrimos cosas y se las enseñamos a ellos. Pero realmente no hay que ser experto. Yo cuando empecé, pues no tenía ni idea y siempre vas aprendiendo y cosas nuevas. Igualmente, la página de la Semana Europea de la Programación tiene muchísimas ideas, muchísimas lecciones que ya podemos utilizar y que están ya preparadas para poner en práctica, aunque no tengas ni idea. Lo mismo, el Block del INTEF hay un montón de actividades e ideas para poner en marcha que no necesitan realmente de grandes conocimientos. Es simplemente animar a la gente y que pierdan el miedo, porque realmente merece la pena. Destacar una cosa que dice Isabel, es no tengamos miedo a hacer cosas con nuestros alumnos. O sea, no lo sabemos todo ni tenemos por qué saberlo todo. Por tanto, no pasa nada si nuestros alumnos nos hacen una pregunta de la cual no sabemos la respuesta. Eh, lo averiguamos juntos y ya está. No pasa nada. Muchas gracias a los dos. Quería que lo dijeseis vosotros, ¿no? Para que nosotros que estéis más directamente implicados y compartir lo que es fundamental, ¿no? Que no debemos empezar por cosas muy complejas ni ser expertos, sino que poquito a poco hay actividades muy sencillitas, muy guiadas que podemos ir haciendo. Y lo que decía también Isabel, en este caso es lo contrario a lo que solemos decir. En este caso, copiar no solo no está prohibido, sino que lo animamos, ¿no? Hay muchas cositas ya hechas, no tenemos que inventar nada, podemos coger y replicar o adaptar y adaptarlo a nuestro contexto, a nuestro aula. Por lo tanto, es la idea que quería también que vosotros remarcaseis. Y, Nacho, no veo que hay preguntas. Yo, nosotros, por nuestra parte, agradecer a Isabel y a Artur en especial por su predisposición y por sus intervenciones tan interesantes. A los asistentes por estar, lo grabaré. Si se está grabando, lo colgaremos. Lo compartiremos. Exactamente. Nacho, y despide tú si quieres. Pues nada, decir muchas gracias sobre todo a los componentes, a Artur y Isabel por estar aquí y por animar a los docentes que han estado hoy con nosotros y a los que visualizarán este webinar cuando lo compartamos. Y lo que queremos es eso, que continuemos trabajando entre living teachers, embajadores, en este caso la administración educativa, e impulsar mucho más la programación, el pensamiento computacional y la robótica en el aula. Y nos vemos en el próximo webinar. Nos vemos en 2021 ya. Muchas gracias. Ya en 2021. Muchas gracias. Gracias, César Nacho. Gracias. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.